Romance entre Cristiano Ronaldo y CR7 Parece que Cristiano Ronaldo y la joya Paulo Dybala confirmaron su romance Tras la asistencia de Dybala a Cristiano en la victoria de la Juve frente al Parma Los cracks de la becha señora se volvieron a besar No es la primera vez que sucede y todo parece confirmar el romance Sin dudas esta sociedad no para de crecer ¿Y a vos te gusta la pareja que hacen? Dejalos tu comentario Si te gusto el video, suscribite a nuestro canal, activa la campanita, dale like Y comparti el video con todos tus amigos Abrazos y hasta la próxima Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador Las personas tienen envidia de mí ¡Suscríbete al canal!